alabado sea el glorioso nombre de nuestro señor jesucristo aleluya santo es el glorioso nombre de nuestro señor jesús aleluya gloria a nuestro señor jesucristo alabado sea el bendito y maravilloso nombre de nuestro señor jesús aleluya gloria al señor jesús gloria a dios aleluya estemos contentos estemos alegres gloria al señor jesús Por su gracia, por su misericordia Gloria al Señor Jesús, aleluya Santo, Santo, aleluya Gloria a nuestro Señor Jesucristo, aleluya Santo, Señor, Jesucristo, aleluya Aleluya, Santo Gloria al nombre de nuestro Señor Jesucristo Soy bautizado como antes Salvador El grande gozo se pone en mi corazón Tal vez pecados nos ponemos en Salvador Quiero llegar por hoy para su canción Seguiré a mi Jesús Pues para ti todo el mundo se acabó Con mi lado Jesús Aplausos